Hola que tal amigos aquí MrSoto333 de regreso Ahora les traigo la melodía, el intro O bueno no el intro pero lo que vamos a menos en medio De la canción que se llama El 100x1 del compa Chuy Y va algo así, la canción está en sol sostenido Así que va algo así Algo así verdad lo voy a hacer Lo despacio, va algo así 2x1 SSF Otra vez Más o menos para que vean bien Otra vez Pues ahí les queda la melodía verdad Luego voy a subir la tuba Así que pues nos vemos MrSoto333 Tres, tres, tres Gracias por ver el video